¡Ey, para! Vale. Lamento haberos decepcionado. Y haces bien el lamentarlo. Hacernos venir hasta aquí para nada. Dame un motivo para no lanzarte directamente al mar. No hace falta ponernos así. Solo necesito algo de tiempo. Registraré las otras naves si es necesario. Seguro que hay prisioneros más adecuados. Muy bien. Tienes dos días. Gracias. Acude a la taberna Green Dragon, en Boston, con los hombres que hayas elegido. Te esperaremos allí con nuestro maestro. Estelian, ¿tú te lo sabes? Y todo por su normal. Pero bueno. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. A ver Es que hay que decir Que me he pasado Siempre voy a tener 20 Lo dije cuando lo puse Cuando lo puse Lo dije Para Twitch Voy a tener siempre Para Twitch Voy a tener siempre 20 Para Twitch Voy a ir poco a poco ¿Sabes? Ahora soy de 2003 No 2001 Es que lo puse una vez Que encima Lo hice a Descana Y dije No lo voy a volver a cambiar No tendría que haber puesto edad Porque no lo voy a volver a cambiar A menos que pase Algún proyecto Y tenga que cambiarlo Rollo Por algo ¿No? Pero No ha surgido Y La gente que entra últimamente Me gana en tiempo Ya Estel Yo que se Es Es como cuando Terminas las clases Te haces mayor Entonces haces como un reencuentro Mira yo Mientras que me hagas reencuentro Con según que personas Eh Yo a topisimo Yo a topisimo Yo Yo Mientras que la gente que me venga Ya sea buen rollito Ya a tope Joder Eh Demon Para que te hagas la idea El otro día Vino alguien Que me seguía Desde 2000 Desde diciembre El 18 Y otro que me seguía Desde Desde El febrero Del 19 Que es en plan Yo ni me acuerdo Lo que hacía En esa época Seguramente Minecraft Por La gente que Con la que me movía De ningún sitio Muchas veces simplemente aparece En destacados Por como Por como funciona Twitch Y ya está Si Omaran no se acordaba de mi Y yo con Si Omaran Tenía hasta un grupo De Tenía hasta un grupo De Counter Strike Y otra persona más Pero Grupo ¿Qué grupo? Espérate Ha preguntado El grupo Pero Yo ya no sé A qué te refieres Yo te he hablado De muchos grupos Pero de este No te he hablado No te he hablado Este grupo Era simplemente ¿Cuál? No recuerdo Haberte hablado yo De ningún grupo O sí O cuando me das mod No, 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 no O sea Con Rollo pro Sabes Hemos unos Matados Que flipas Solo que nos gustaba Competir Que a lo mejor Es a lo que te refieres Mira Yo creo Demon Yo creo Que el mod Hace unos años Sí que te interesaría Pero yo creo Que ahora mismo Por cómo estamos gestionando El tema de moderación No te interesa Una puta mierda Porque ahora sí que hay trabajo Los anuncios Aunque seas Aunque sea No, no No funciona así Los anuncios Solamente se quitan Si tienes suscripción Solo Un VIP Sigue teniendo anuncios El puto Estelian Estelian Que te expulso Temporalmente Que te expulso Dame No haces eso Hijo de puta Que te expulso Eh Ah Por mí Sí Había una misión Que ha pasado Que ha pasado ¿Has pasado de qué? Que no ha pasado nada Solamente está Que no ha pasado nada A ver, por lo pronto Antiguamente Sí que es cierto que El que tenía de moderador aquí Lo tenía un poco para que me eche un cable Y ya Ahora mismo también son los mismos que Se encargan del Discord Por ejemplo ¿Cómo era tu Discord? ¿Hiciste? Porque creo que Me puedo oler ¿Por qué estás baneado? Me puedo oler ¿Por qué te han baneado? Por algún casual Tú no pulsaste Tú no pulsaste De los famosos links No ¿O no es por eso? Venga Que estamos en confianza ¿Qué hiciste? A ver A ver qué hizo A ver qué hizo Espérate ¿Pero es un normal? ¿Pero? ¿Pero? Y habla por Discord Ole su polla Ole su polla Mamana de tu Discord Y está en Discord Y está en Discord La otra puede ser Es que hubo una Hubo una época Que baneé A un montón de gente Porque pulsaban Los famosos links ¿Vale? Todo el mundo sabemos De qué links Estamos refiriéndonos Entonces spameaban Y cuando Y cuando eso pasaba Yo Baneaba a la persona Y esperaba Que la persona Me hablase A ver Es que Twitch Se está poniendo Muy Muy especialito Así que no No puedo decir Según qué cosas Por eso también He dejado el tema anterior Y lo estaba hablando Como súper ¿Sabes? Porque Twitch Se está poniendo Muy Muy poco buena onda Para que nos entendamos Los links De Que supuestamente Te decían De De personas De poca ropa No pero Es posible Que hayas pulsado Sí Es posible Que hayas Que en tu otra cuenta Pulsases a uno De esos O también había Algunos Que no eran Ni siquiera Más 18 ¿Vale? Habían algunos Que simplemente Era como Un grupo De colegas O O cosas así O sea posible Porque Yo no tengo El recuerdo A ver Si que es cierto Así que es cierto Que tú tienes un veto Aquí Pero creo que no Fue un veto De A ver ¿Ves? Tienes un veto Mío En enero Del 22 Pero fue un veto Sin querer Y en marzo Y en marzo No sé qué hiciste Es que tocaste Los cojones Y te Expulsamos 6.000 No sé qué hizo En marzo Pues Estelian Fácil Voy con el portátil ¿Vale? Entonces yo te puedo Borrar Expulsar O vetar Y el botón De expulsar Y vetar Está uno Al lado Del otro Mira está la famosa Misión de Boston Me alegra verte Puta gallina Puta gallina Puta gallina Puta gallina Puta gallina ¿Y cómo te va Por lo demás? ¿Qué quieres decir? Pero esta situación Me está pareciendo Parece que has tenido Una racha De mala suerte Pasará Vale Y me pregunta Hombre Los clips de Twitch Yo ya no me encargo A mí me da igual Nada Una situación Un poco Peculiar Ande más rápido Por favor ¿Qué estás haciendo aquí? Barriendo mi tienda Si no te importa ¿Desde cuándo Esta tienda es tuya? Desde que la compré Hace tres semanas ¿A quién? Al dueño Me la vendió Su aprendiz El dueño Se largó de la ciudad ¿Qué más te da? Yo soy el dueño Ya no, socio Lo siento Será mejor Que te las entiendas Con tu aprendiz Suele estar En ese pub de ahí Pero seguro Que eso ya lo sabías Patrick Vale Ahora voy yo Por accidente Te vete y al instante Te quité el veto O a lo mejor fue una broma O algo No sé Porque no sería No sería la primera vez Extraña Las herramientas Son la vida Para un carpintero Nunca las vendería Seguro que las tienes Es que tú no lo ves Pero yo Pues le seguiremos El botón de vetar Y el botón de expulsar Están justo al lado Así que capaz Que te iba a expulsar O no Es que todo depende Claro Yo no puedo estar En qué pasó Hace Año y pico Creo Creo que he visto que era Así que tienes Un veto Es que tienes un veto Bueno Lo que te puedo decir Es que muy importante No fue Si te vete Menos de un minuto No O si Te vete yo Te vete yo La cuadra de lobo Ha vetado a A Demon Y la cuadra de lobo Ha retirado el veto A Demon El 26 de Enero Del 2022 Así que una tía No va a ser Porque En El 26 de enero Del 22 Aquí En En este canal No había una sola tía ¿Por qué iba a estar? Ah Mierda De hecho Lo contrario De lo que me siento orgulloso Es que De la gran mayoría De peña Que me ve En otras redes sociales Son tías Está más o menos parejo 50-50 Demon Hay temas Que Es mejor no He aprendido Por las malas Que no voy a hablar más De mi vida Personal En De la gran mayoría